Y vamos a hablar con el subcomisario de la 15 Metro, Víctor Presentado. Subcomisario, buen día. Buen día, subcomisario Víctor Presentado de la Comisaría 15, el subjefe. ¿Por qué te estamos llamando desde el Canal América y te saluda Diego Martínez, subcomisario? Porque hay una información que nos lleva hasta esta comisaría. ¿Cuántos son los reclusos o los internos, los que están detenidos en esta comisaría, que dieron positivo? Y además, los agentes policiales que dieron positivo a la prueba de coronavirus, ¿cuántos son? Dos personales de esta dependencia dio positivo a COVID-19. Los mismos se encuentran en su domicilio en aislamiento, aguardando cuarentena, bajo vigilancia sanitaria. Como así también, todo el personal se encuentra en aislamiento en su domicilio. Y el personal que está acá en la dependencia, somos en total nueve efectivos para resguardo que los detenidos que están en el calabozo con COVID-19 positivos, son catorce en total. Y hoy a la mañana tuvimos una fuga de una detenida acá en su lugar de reclusión, que estaba en una pieza en forma provisoria, ya que no tenemos calabozo para personas de sexo femenino. Como así también, el departamento judicial femenino no está recibiendo detenidos referente a la situación de esta pandemia, como así también la gente se haría. ¿A qué hora se escapó, comisario? ¿A qué hora fue la fuga? Y a las tres, tres y cuartos aproximadamente, se levantó, se inició al sanitario, pero posterior nuevamente regresó a su lugar de reclusión y tras revisión del horario de revista de las celdas, el oficial de Guardia constató que se dio la fuga por una de las ventanas que va hacia la calle. Comisario, ¿a ella se le practicó la prueba de coronavirus? Sí, el día de ayer se le practicó la prueba de COVID. Estamos aguardando resultados para confirmar la situación de la misma. Personal de servicio externo estaba buscado para ubicar y la recaptura de la misma para ponerla nuevamente a disposición de la justicia. ¿Por qué estaba detenida la mujer? La misma está sindicada por un supuesto hecho punible a nivel intrafamiliar por lesión grave. Ahora, entiendo que las celdas prácticamente estén ya colapsadas y me contabas a su comisario que todos son hombres, entonces obviamente no la podían a la señora involucrar en, o sea, compartir la celda porque están todos hombres allí. Claro, solamente esa situación por la promiscuidad de estéril, rejuagando la integridad física de la persona de estéril femenino, se procedió en forma provisoria en una oficina utilizada como celda provisora, para tratar de resguardar su integridad física, como así también evitar contacto con los detenidos que tengan COVID-19. Y lo que estamos acá personal, estamos en resguardo perimetral de esta dependencia y como así también para cuidar de los detenidos para cualquier circunstancia que se requiera durante el servicio. Comisario, pero si no tenemos todavía el resultado, uno puede sospechar que tiene, como no, está enfermo. O sea, que no, pero es un peligro, comisario, en esa cuestión de lo que se suele llamar comunitario. La verdad que es muy preocupante porque estaba en esta dependencia, hacerle practicol y sopado en forma preventiva, pero hasta el momento no estamos teniendo resultados, pero estamos con personales de servicio externo para la ubicación de esta persona y traerle nuevamente acá en esta dependencia. ¿Por qué con facilidad ahora en la 15 se escapa la gente? Entiendo las islas tanto ocupadas por hombres, pero en el caso de las mujeres, si hubiera otra vez un caso parecido, ¿habrá facilidad para que se escapen su comisario? No, no le entiendo bien la pregunta. Puede parecer muy fácil escaparse de esta subcomisaría ante la situación que están teniendo ustedes. Si hubiera un caso parecido otra vez, ¿se va a escapar una señora ante esa situación porque se reduce el personal? Algunos están con COVID, están en aislamiento preventivo. O sea, pareciera ser subcomisario que con facilidad se escapa de esta comisaría si fuese mujer, digo. Todo ser humano tiene el derecho de buscar su libertad, pero como le mencioné, nosotros no tenemos una celda segura para meterle bajo reja y le habilitamos una pieza en forma provisoria para guardar su reclusión y teniendo en cuenta también factores de derecho consagrado, derecho humano, que tienen que estar en un lugar independiente de sexo masculino y a consecuencia eso la misma en un momento dio a la fuga teniendo en cuenta las circunstancias que estábamos pasando acá, pero se informó ya a instancias judiciales para nuevamente su recaptura y tratar de ponerlo nuevamente a disposición de la justicia. Comisario, muchas gracias por el tiempo. Gracias, doctor.